A la vista del gráfico podemos ver cómo los títulos de la entidad cántabra presentan numerosas zonas de resistencia en niveles superiores. La primera de ellas es la zona de los 6,20 euros y por encima tenemos los 6,30 y los 6,35. Por lo que se podría decir que en el rango de precios comprendido entre los 6,20 y los 6,35 euros confluyen numerosos niveles de resistencia. Ahora bien, la resistencia de verdad, la más evidente, es la que presenta en el hueco bajista de los 6,70 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, cabe destacar la reacción alcista desde los mínimos de la sesión de ayer tras apoyarse el precio de la directriz alcista más inmediata. Al menos son tres los apoyos a esta zona de soporte de corto plazo.